hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes increíble gana el gallo estrada por decisión unánime a román el chocolatito gonzález el nicaragüense ahora miramos que fue una pelea muy buena 1 round llegaron los 12 round por decisión unánime gana gallo estrada que le puedo decir ahora si ha ganado el gallo una la gano hace nueve años atrás la gano román significa que pueden ir por la tercera pelea ya sería la decisiva si esta pelea la perdía el gallo estrada ya no había otra más significa para el gallo estrada pero se ha recuperado ha recuperado los títulos de la cmb y ame del peso super mosca una pelea siempre de fuerza una pelea de ellos de tirar llegan al ring a bajarse a los golpes y la verdad que es increíble cada round que se estaba dando los gritos de la gente de los mexicanos de la gente de nicaragua que se encontraba en ahí mismo en el talas que más les puedo decir ya esta pelea se puede dar más adelante le estaremos llevando a ustedes con mucho gusto más información al respecto déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos boxeadores y debe saber qué tal vieron estas peleas sabemos que una pelea desfajarse aquí van a la tarjeta a lo que se decide pero sabemos que no hubo knockout pero si hubo una tremenda pelea y se podrá dar la tercera pelea ya que será la decisiva amigos de noticias esta información que yo les tengo por el momento sabemos que esto se dio por el peso super mosca de la amb y de la cmd me gustaría que el gallo estrada vuelva a pelear con rubens hay que otra oportunidad no sería mala y que para que amigos noticias él siempre siga teniendo más títulos y sea el campeón mexicano como uno de los mejores del peso super mosca y que más les puedo decir una pelea de cinco pelea una cartelera muy buena el día de hoy martes 13 de marzo vamos a ver qué se espera más adelante esta información que les tengo por el momento soy entérate con victor nos vemos hasta en el próximo vídeo y